Tienes que ser en la computadora Tienes que ser en la computadora ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes Me da mucho gusto saludarles desde luego el día de hoy Desde lo que es Las Vegas del río Bravo Desde luego muy bajo este río Desafortunadamente ya se parece al río Suchate Al sur del país, por cierto En donde ya pasa uno a pie Y el día de hoy queremos reiterar Sobre todo lo que había señalado El fiscal general Y desde luego aquí en Coahuila Quiero darles a conocer Usted ya lo sabe, una reunión Con la gente de CBMP Con la gente de seguridad Y de salud aquí en Piedras Negras Se rumoraba, se decía Y sobre todo algo se manifestaba Usted ya vio las imágenes En Cuarto Poder Noticias Nos hemos enlazado con nuestros compañeros Y amigos de Canal 13 allá En Chiapas Sobre todo en el estado de Chiapas Por cierto, continúa la vigilancia aérea Tengo entendido, a ver si la podemos captar Antes de que se nos pase Por cierto, es la vigilancia aérea Por parte de seguridad pública Está teniendo Es de migración Es de migración Migración de los Estados Unidos Reitero y por rijo Este es el helicóptero Que es la vigilancia aérea El río Bravo Usted ya lo está viendo en estos momentos Este es el inicio Esta es la punta del iceberg No quería decírselos Porque se los había dicho Se había manifestado definitivamente Esta situación de inteligencia Por parte de los Estados Unidos Y que aquí en Coahuila No querían verlo Me quiero dar a conocer Sobre todo que estas Más de 15 mil personas Que vienen caminando Ya a la mitad Del estado de Chiapas Y que se habla Que en un mes y medio Podrían estar llegando A las fronteras de Coahuila Tanto Acuña Como Piedras Negras Más de 7 mil personas Más la Guardia Nacional También vigilando Las vegas del río Bravo Y no van a querer irse por Jiménez No van a quererse irse por Guerrero No van a quererse ir Definitivamente Por las juntas Se van a querer ir Por esta parte del río Bravo Y le voy a decir Por cierto Aquí se encuentra La base De los militares O la base de inmigración Para que ellos puedan ser detenidos Para que ellos puedan ser detenidos En las estradas Posteriormente Vienen una cantidad importante Definitivamente Se habla de 7 mil De 8 mil Pero hasta el número Definitivamente no es Algo real Se habla Ya en las últimas cifras Que son 15 mil personas Definitivamente De esas 15 mil Pueden estar Más de 7 mil 500 En los municipios de Acuña Y Piedras Negras Esto es Se los digo A mes y medio Se los comento Definitivamente Para estar preparados Nuestra comunidad de Piedras Negras El día de ayer La alcaldesa Norma Treviño Galindo Aseguraba que El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís El fiscal general El fiscal general De la república La secretaria De seguridad pública Y también Sobre todo Lo que es El doctor Bernal El secretario de salud Están preparados Definitivamente Para recibir Esa cantidad Importante De personas De que vienen Vienen De que esta caravana Cruzará Definitivamente La república mexicana Sí Efectivamente Cruzará La república mexicana Y tendrá Un mes Un mes y medio Dos meses Para que pueda llegar Aquí En plena canícula En plena calícula Puede estar llegando Esta caravana De migrantes A esta Fuerte Norte De la república Noreste De la república mexicana Norte del estado De Coahuila de Zaragoza Tiempo suficiente Para prepararnos Para poder decir O contener O mantenerlos En esta frontera Definitivamente Ya no podemos Mandarlos para Acuña Ya no podemos Mandarlos para otras fronteras Vienen directamente A la región norte Del estado De Coahuila De Zaragoza Y no quería decírselos Pero se los había comentado Cuarto poder noticias Estaba vaticinando Primero Que se está secando El río Bravo No hemos tenido Lluvia suficiente Definitivamente Para poder llenar La presa La presa de la amistad Y el trasvase Que se ha hecho A otras presas Río abajo Ha dejado esto Ha dejado definitivamente El paso libre Pasan a pie Porque hay caballos También ya Allá Y ya pueden pasar A pie Tiempo De morir Como lo habían Como se había dado En el pasado Ciento Veintitantos muertos En menos de seis meses En este río En este río De la muerte En este río Bravo Definitivamente Pero hoy Ya pueden pasar a pie Ya pueden pasar a pie Definitivamente Porque se encuentra Muy bajo El nivel del río Del río Bravo Hay algunos que dicen Que se está secando Definitivamente La presa de la amistad Está de su nivel Más crítico De todos De todos De todos De todos los tiempos Esto es lo que se vive En piedras negras Yo quise decirles Esto Era realidad Esto es Eminente Aunque no lo traten Yo cuento Si ganó alguien En Tamaulipas Si Morena Se llevó cuatro gobernaturas Eso es Pecata minuta Para el problema En crisis migratorio Que vamos a tener Los mexicanos Las mexicanas En esta región norte Del estado De Coahuila De Zaragoza Tenga mucha precaución Definitivamente Que se andan peleando Por la política Que si es Ricardo Que si es Manolo Que si es allá En Tamaulipas Que si es allá En el estado de México No El problema El crisis humanitario Está creciendo Muy considerablemente En esta frontera No tendremos Para darles Actividad Sobre todo Para darles de comer No tendremos Para darles Un servicio de salud Está creciendo Definitivamente De nueva cuenta Exponencialmente Los casos de COVID En Nuevo León En Coahuila Ni se diga Es diferente El tope O el efecto Porque ya estamos La mayor parte Vacunamos Juan Saucedo Tiene información También muy importante Más adelante Lo tendremos Tenemos ya Las hieleras Gracias a Antonio Gutiérrez Las hieleras De Cuarto Poder Noticias Para lo que es El Día del Padre Que festejar El Día del Padre Por cierto Ya tenemos la promoción Inscríbase En la página De Cuarto Poder Noticias En la promoción De Cuarto Poder Efectivamente Ya van 30 mil personas Las que han visitado Esa promoción Y esperemos darle Poquito De lo mucho Que nos dan Y denle like A la página De Cuarto Poder Noticias Coahuila Ni en apóstrofe Ni llones Nada Esa la que dice Cuarto Poder Noticias Coahuila La oficial Gracias por el favor De su atención En la cámara Juan Saucedo Voz informativa Su amigo Y su heredad Marcos Bailón Y sabe que Para lo que usted Gusta y mande Para ello Yo ahí voy saliendo Salió algo